¡Pasen, damas y caballeros, pasen! Acomódense donde gusten, que hay sitio para todos. Quien quiera una butaca, aquí lo espera, aquí lo espera. ¡Pasen, damas y caballeros! No se dejen intimidar por la oscuridad. Detrás de este círculo rojo verán pasar una verdadera maravilla de pequeñas moléculas y destrezas naturales. ¡Adelante, cerramos la puerta! Último aviso, que nadie se quede en la vereda. El espacio es pequeño, pero la capacidad y la curiosidad del hombre son verdaderamente inconmensurables. ¡Quintarain! ¡Avante! Agradecidos por su visita en esta tarde de 1953. Las guerras pasan, el hambre es mucho. Y la vida, ¿para qué negarlo? Aún sigue sin una definición perfecta. En Nepal, el hombre asciende al punto más alto del planeta. Ray Bradbury nos devela sus secretos en Fahrenheit 451. La TV guía sale por primera vez con los canillitas a la calle. Barcelona sale campeón y aquí, delante de sus ojos y detrás de esta pantalla, un monstruo ceñido de dos brazos entrelazados hasta el infinito, develará, con la ayuda de rayos letales, un secreto celosamente guardado por más de 3.500 millones de años. El 25 de abril es el día del ADN. ¿Pero por qué razón esta molécula tiene un día? Yo soy biólogo y profe en biología hace muchos años. Mis alumnos siempre me preguntan, profe, ¿por qué tiene un día el ADN? ¿Es que acaso el ADN será una molécula especial? Para muchos, el ADN es la molécula de la vida. Y tiene unas palabras secretas detrás de él. La más importante tal vez es información. Y la información es tan importante para la vida como para la sociedad. Lo que tenemos aquí es los secretos de la célula y la sociedad al mismo tiempo. Podemos ver cómo nos interrelacionamos, cómo la célula utiliza esa información para vivir. Si miramos un poco, dentro de la célula la información y la función son un solo corazón. Y eso no hay duda que ocurre. Podemos ver cómo la célula puede interpretar señales del exterior, defenderse de virus, morirse inclusive, padecer una enfermedad, amar, odiar, respirar, hacer una digestión. Pero la sociedad también utiliza esta información para llevar adelante todos sus procesos de interrelación. En el caso de la información, en la sociedad, lo que tenemos es el clima, las transacciones bancarias, las correspondencias, mails, redes de internet, historias clínicas, medios de comunicación. Todo esto hace a la información y a la comunicación de los miembros de esta sociedad. Y como veíamos acá, podemos observar de qué manera toda esta información, que es el metabolismo de la célula, puede ser almacenada en un espacio terriblemente pequeñito dentro del núcleo de una célula y gracias a la molécula de ADN. En cambio, en la sociedad, lo que tenemos son soportes analógicos y digitales que nos desbordan completamente. Papeles, diarios, correos electrónicos, como decíamos hace un rato, transacciones, compras, bancos, números. ¿Existirá alguna posibilidad de utilizar esta molécula para poder almacenar información que no sea biológica? Es decir, ¿podríamos de alguna forma utilizar el ADN como un verdadero disco rígido de información? Esta es la facha, la forma que tiene el ADN dentro de nuestras células. Es un sinfín de letras una atrás de la otra con algunas palabras ocultas, pequeñas palabras, de 2, 3, 10, 200 letras. Y existe un código genético, un código que nos permite transformar esas letras en pequeñas moléculas. En este caso es transformar el ADN en aminoácidos y de esa manera pasar de la información a la función. Pero lo más interesante es que alumnos de la licenciatura en Biotecnología y Bioinformática de Fundación UADE convirtieron ese código en un código especial, en un código X, llamémoslo. Es una función que cambia esta información, transforma esta información, no en aminoácidos, sino en función biológica, sino más bien en música. Y de esa manera es posible, clase como un juego, como algo lúdico dentro del laboratorio, transformar mediante ese algoritmo una partitura en información genética. Es una música, una canción, un poema leído, transformarlo en información genética. Este programa se llama Banda y fue realizado por Guido, Julieta y Federico. Lo más interesante de esto es que uno puede hacer la transformación opuesta, inversa. Puede transformar ADN en música y de esa manera, por ejemplo, escuchar cómo suena el virus del HIV. Y eso verdaderamente es fascinante. No tiene ningún significado musical, pero es muy lindo entender o acercar con algún sentido cómo es el genoma de algún individuo. Así es como llegó. Nosotros diseñamos ese ADN, el ADN del himno nacional argentino, lo mandamos a pedir a una empresa del exterior y recibimos por correo estos pequeños sobrecitos con la información genética correspondiente al himno nacional argentino, como homenaje de sus 200 años. Lo sacamos, ese saquito de té lo embebimos en agua, se lo colocamos a las bacterias y sácate. Las bacterias comenzaron a aportar ni más ni menos que la información genética correspondiente al himno nacional argentino. Y la bacteria funciona de esta manera. Tiene un disco rígido que es su genoma y tiene unas pequeñas estructuras llamadas plásmidos que funcionan como verdaderos pendrives, pequeñas estructuras de ADN capaces de llevar información, la información que nosotros le ponemos. Y en este caso, en el freezer de la universidad, tenemos bacterias que llevan el himno nacional argentino. Y no se paran cuando lo escuchan, ni mucho menos. Lo llevan adentro, no saben que lo tienen, pero son capaces de replicarlo. Tantas veces como miles de millones de copias en una sola noche de crecimiento. Y acá tenemos, por ejemplo, la biblioteca de WADE con 52.000 ejemplares. Todos esos libros se podrían condensar en solamente 0,01 gramos de ADN. Lindo, ¿no? Bueno, pero la información afecta otra, otra área súper importante relacionada con el laboratorio y la investigación. Nosotros sabemos que la herencia es la transferencia de información genética de una generación a otra. Como dice Serrata, a menudo a los hijos se nos parecen y claramente de una célula uno puede obtener muchas otras células iguales. De una hídera uno puede tener un hijito hídera muy parecido al padre. Y al mismo tiempo, de un humano, uno puede obtener un hijo muy parecido al padre. Y esta transferencia de información es fundamental. Es fundamental porque significa que nosotros podemos identificar individuos analizando la información genética. Y eso no es ninguna novedad. Un ensayo de paternidad se puede realizar utilizando el ADN. Se puede encontrar la filiación de una persona desaparecida. Se puede inclusive realizar un estudio en la escena del crimen para saber quién es la persona que estuvo involucrada. Entonces, ¿sería viable utilizar la molécula de ADN para identificar objetos inanimados? Ese es el segundo proyecto que les quiero contar de la mano de Andrea, Francisco, Guido, Milagros y Federico. La idea es asignar a un diploma, a una obra de arte o a un contenedor que transporta material pequeños fragmentos de ADN que lo identifiquen de manera inequívoca. En una estampilla, tal que si nosotros dudamos de la procedencia o la veracidad del mismo, podemos identificar si es verdad o no que ese objeto es lo que dice ser o que está validando lo que alguien dice que es. Y este proyecto funciona de la siguiente manera. Tenemos el diploma, mediante un algoritmo, una fórmula, se le asigna un oligonucleotido, que es un pedacito de ADN que funciona como un código de barras, y ese código de barras se embebe en una estampilla. El documento, uno se guarda el diploma, se lo puede llevar a su casa, y cuando lo presenta y alguien duda de la velocidad de ese documento, pues entonces, en este caso es un cuestionamiento legal, uno puede, mediante un estudio genético, en este caso dentro de la misma universidad, ver si ese documento es verdaderamente lo que dice ser la persona que lo tiene, que lo porta. Entonces, resumiendo, lo que podemos hacer entendiendo el ADN y trabajando con la biología molecular para solucionar problemas relacionados con la sociedad, es sin duda poder almacenar información no biológica, que es algo nada trivial en el ambiente que vivimos, dado que cada vez generamos más información. Y al mismo tiempo, podríamos con este ADN poder identificar una suma muy grande de objetos distintos, con valor artístico, con valor cultural, o inclusive con un valor legal, utilizando estampillas embebidas en ADN. Entonces, estos desarrollos son solo algunos de los ejemplos que podemos lograr mediante estos tres ítems de acá abajo. Primero, mentes jóvenes con espíritu creativo, trabajo interdisciplinario con tecnologías de vanguardia, y por último, y tal vez lo más importante, con un cambio de paradigma en la búsqueda de soluciones. ¿Y qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando uno sale a buscar algo, sale hacia afuera, comienza un viaje, un viaje que va a buscar respuestas. Pero lo que yo les propongo en este momento es que el viaje que ustedes, o muchos de nosotros, tenemos que hacer, es un viaje introspectivo, es un viaje hacia lo más profundo de nuestras moléculas. Quintarain, avanti, agradecidos por su visita en esta tarde hermosa y soleada del siglo XXI, delante de sus ojos y detrás de este escenorio, una molécula hermosa y valida de dos hélices, dos hebras profundamente involucradas en procesos biológicos, lentamente nos irá contando, luego de sus 3.500 millones de años de vida, de selección natural y de evolución, el secreto que guarda dentro de sus átomos, la sombra de sus electrones y la resonancia de sus partes más íntimas. Ese secreto es aprender de la naturaleza y va de la mano de esta molécula llamada ADN.